Muy buenos días. Quiero darle la más cordial bienvenida al Estado de México nuevamente, al presidente de todos los mexicanos, al licenciado Andrés Manuel López Obrador, comandante supremo de las Fuerzas Armadas, y agradecerle nuevamente la presencia suya en esta tierra mexiquense. Saludo al general Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional, al almirante Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina, a los gobernadores, integrantes del Gabinete del Gobierno de México que nos acompañan, embajadores, presidentes municipales, senadores, diputados, empresarios de aeronáutica, servidores públicos federales, estatales y municipales, señoras y señores representantes de los medios de comunicación. La industria aeroespacial es una de las más complejas e influyentes del mundo, impulsa la innovación tecnológica, promueve la transferencia de conocimiento y fortalece la mejora continua con el único propósito de mejorar la calidad de vida en el planeta. El crecimiento de la industria aeroespacial ha tenido en nuestro país es muestra de que México se ha posicionado globalmente como destino atractivo para invertir en el desarrollo de tecnologías de vanguardia. Durante los últimos años, la inversión extranjera directa en el sector superó los mil 100 millones de dólares, generando más de 50 mil empleos a nivel nacional. Se estima que para el año 2020, un total de 450 empresas aeroespaciales que requerirán para su desarrollo de mano de obra altamente calificada y una infraestructura de clase mundial estarán instaladas en el territorio nacional. En el Estado de México, estas organizaciones encontrarán condiciones ideales para llevar a cabo sus proyectos de expansión e investigación. Entre otras ventajas, nuestra entidad les ofrece una robusta infraestructura en comunicaciones conformada por la mayor red carretera del país, ferrocarriles y aeropuertos, una fuerza laboral preparada, trabajadora y comprometida y una red de 36 universidades y escuelas técnicas públicas articuladas con el sector empresarial en diversos programas de formación, investigación e innovación. La celebración de la Feria Aeroespacial 2019 en la Base Aérea de Santa Lucía es un reconocimiento al potencial de crecimiento de la industria aeroespacial en el Estado de México. En esta tercera edición de la FAMEX, más de 600 empresas provenientes de 40 países, además de 48 instituciones educativas, discutirán las tendencias del sector y las oportunidades que les ofrece nuestro país. Reconozco a los integrantes de la industria aeroespacial en México, así como a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por elegir a nuestra entidad como sede de la feria en la que además de promover nuevas oportunidades de negocio, se dará impulso a la formación profesional del sector. De igual forma, por sus aportaciones a la ciencia y al conocimiento universal, pero sobre todo por estar comprometida con la construcción de un mundo más justo, equitativo y responsable, hago un reconocimiento a Canadá como país invitado de honor en este evento y en especial a su embajador. Los mexiquenses damos la bienvenida al Estado de México, a los representantes de esta nación, así como a los expositores y visitantes que se dan cita en esta Feria Aeroespacial 2019. Los avances de la industria aeroespacial en México mucho deben a la colaboración profesional estrecha y permanente que el sector ha construido con las Fuerzas Armadas. Una institución ejemplar que enfrenta grandes retos a nombre de la nación, respondiendo a cada uno sin tregua ni descanso, con determinación y valentía. Los mexicanos reconocemos en los pilotos, soldados y marinos firmeza y dedicación en la defensa de nuestras instituciones, en la protección de nuestros derechos y libertades y en la preservación de la gobernabilidad en el territorio nacional. Por su sacrificio y entrega incondicional, por servir a la patria con honor y lealtad y por su compromiso irrenunciable con la seguridad de nuestras familias, las Fuerzas Armadas gozan del aprecio, la confianza y el respeto de los mexicanos. El prestigio de las fuerzas castrenses responde a las reiteradas muestras de respeto y lealtad que recibe de su Comandante Supremo. Desde el inicio de su gobierno, el presidente de la República ha hecho suyos los retos de las Fuerzas Armadas, en quienes ha encontrado el soporte fundamental para construir una nación más segura y más justa. Para que las Fuerzas Armadas cumplan con su misión y recuperen la seguridad y la paz, el presidente López Obrador ha buscado en todo momento fortalecer sus capacidades jurídicas y operativas. La Guardia Nacional es concebida e impulsada por el presidente de todos los mexicanos y es la respuesta del gobierno de México a estos desafíos. Las entidades federativas depositamos nuestra confianza en la Guardia Nacional y reiteramos nuestra disposición a mantener la coordinación de acciones con el compromiso de regresar la seguridad a nuestras calles y la tranquilidad a nuestros hogares. Señor presidente, le reiteramos el respaldo y compromiso del gobierno del Estado de México para trabajar de manera conjunta con su estrategia de seguridad en esta responsabilidad compartida para brindarle mayor seguridad a las familias mexiquenses. A todos ustedes les damos la más cordial bienvenida a esta Feria Aeroespacial 2019 al municipio de Tecámac, en esta base aérea de Santa Lucía, en el Estado de México. Sean todos ustedes muy bienvenidos.